El momento para recordar Gracias por llenarnos con su luz La que fueron dando a cada página Veo un libreto en cada actuación Gracias por la risa y por la amistad Y por esas lágrimas de amor Una gran familia es la que somos Siempre a nuestro lado seguirán Esos momentos siempre quedarán En el recuerdo siempre van a estar Nos contagiaron su emoción De haber el día de otro color A traspasar barreras por amor Cantando desde el cielo seguirán Otra historia de amor escribirán Y las estrellas brillarán Sobre el camino que al final Nos llevará a un puerto a navegar Hacia la eternidad Hacia la eternidad Y las estrellas brillarán ¡Gracias!